Una fiesta para forjar saberes y con ello asegurar el futuro de la nación constituye el inicio del curso escolar. La Escuela Primaria de Manzanillo, la de Majagua, ubicada a unos metros del sitio histórico, que el 10 de octubre cumplirá 150 años de haber iniciado las luchas independentistas, fue escenario de la actividad central de la provincia. Es esta una de las 1.067 escuelas que aizaron la bandera en el territorio. La ceremonia fue escenario para reconocer con la distinción por la educación cubana a tres educadores destacados con relevantes resultados. También fueron homenajeados profesores, organismos, brigadas de mantenimiento por los aportes en la etapa estival. Teresa Pérez Trinché, directora provincial del sector, identificó entre los retos el de avanzar en la calidad de las clases y la participación inteligente en el proceso de consulta del proyecto de constitución. La Escuela La de Majagua logró una reparación y mantiene el vínculo con la comunidad y con el sitio histórico, garantía en la formación del estudiantado. Este nuevo curso implica también retos y desafíos para el sector de la educación, que ha de empeñarse cada día en el fortalecimiento de la ejemplaridad y el liderazgo de los maestros y profesores. En tanto, representan el núcleo de los colectivos pedagógicos llamados a labrar, junto al resto de los trabajadores del sector, la conciencia, la voluntad y la identidad de los niños y jóvenes que en las aulas aprenden para ser mejores ciudadanos y cubanos. Alumnos, maestros, familias y comunidad saben de la responsabilidad de hacer de este un curso que enaltezca la gesta fundacional. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.